En la ciudad de Silda, en el parque César Rodríguez Bonavita, por la segunda fecha del torneo clausura en la liga de Silda en Copa Oro, se vieron las caras el equipo de Artigas y San Rafael. En el rinco de Sebastián Berriel, estaba la novedad del debut de Ricardo González y de Júber Fajardo, no podía estar por el acuerdo entre los clubes Facundo Carcasa Fernández, el goleador del equipo de Artigas, además de la elección de Nahuel Bentancor. Marcos Beltrán, secundado por Carlos Ferreira, la terna arbitrar, las cámaras para agenda deportiva para CLDTV del señor Fernando Marrero. San Rafael, que tenía el debut de Juan Pablo Hernández como titular, ya había ingresado en el partido de la primera fecha en la victoria del equipo de San Rafael, ante La Paz, y en definitiva, ahora iba desde el Vamos. Era la única novedad que tenía el equipo que orienta técnico y tácticamente, Mauro Cazar. Se verificaban que esté todo en orden por parte de los protagonistas, en uno de los resultados que se puede catalogar como sorpresivos en esta primera parte de la Copa Oro, en esta fecha número 2. Luego del sorteo de capitán en la pelotita a rodar, y el primer toque de parodi para que el esférico ruede en el Rodríguez Bonavita. De movida, de arranque, pelota larga para Schubert Fajardo, sale el arquero, despeja, rebota a su compañero, no es feliz el control de Mauricio López. Le queda Schubert Fajardo, que toca por arriba, ante el quede notorio defensivo de San Rafael, y en el amanecer del partido, poner el tanto de apertura para el Albi Rojo. Se podía decir que de las primeras pelotas que tocaba Schubert Fajardo con la camiseta de Artigas, terminaba en gol. La salida de Reyes, el rebote en González y el mal control de López, que es lo que termina de sorprender a toda la última zona. De San Rafael, Fajardo, no se vio para nada sorprendido, se encontró con esa pelota por ahí, toca por arriba, y pone el tanto de apertura, reitero, en el amanecer del juego. En un partido cargado de polémicas, en el Rodríguez Bonavita, lo ganaba Artigas. Debut con gol de Schubert Fajardo, el ex-Juincar independiente, entre otros. Iba a ir por el empate de San Rafael, pelota para Bulón en el área, engancha ante la marca de Río, se deja caer. Nada, nada, siga, siga, levántese, le dijo Marco Beltrán. Lo vemos nuevamente, el enganche del delantero, para mí es el, incluso hasta el propio delantero que provoca el contacto. Para mi modesto punto de vista, acierto del árbitro. Tiro libre de Aaron Borges, cerrado sobre el área, sin problemas. Facundo de León, controla Marcos Burgos, que pone pelota en profundidad. La corrida de Fajardo, que intenta rematar más potente que por arriba, le sale directo a las manos. De Víctor Reyes, pelota quieta y el centro de Manolo Martínez. Ricardo González, que no puede, Jorge Ríos, que captura por el segundo palo solo, pero su remate se va por arriba. Borges, que deja correr, Parodi, que combina con Borges, profundiza para Patavendangor, larga la asistencia, bien por Facundo de León. Ríos, que cabecea hacia atrás, corta media Ruiz, Parodi, que tira a pase largo, Bullón, que va habilitado, elude a Facundo de León, pero el palo. Le niega el tanto del empate, luego del buen enganche largo para dejar sin acción al arquero, se quedó con poco ángulo el goleador de San Rafael, San Buslón. Y no pudo anotar el empate, sale jugando Hernández con Facundo de León, presionado, pierda ante la marca de Matías Gómez. Pero el remate del capitán de Artigas se va ancho y desviado. Pelota quieta y tiro libre de Aaron Borges, que va sobre el área, la baja a González, le queda a Bullón, pero da en el clavo, da en la marca que tenía el delantero de San Rafael. Juan Pablo Hernández con Bullón, con Parodi, con Aaron Borges, con Bullón, ingresa al área, lo toca para mi gusto Ruiz, cae Bullón, Beltrán no da penal. Vamos a ver nuevamente, contacto seguro hay del zaguero contra el delantero, y para mi contacto de penal. Desestima al árbitro, que entiende de que es un contacto y que continúa unos metros más en carrera a Bullón, para mi gusto penal. No sancionado en favor de San Rafael. Atento porque hay más polémicas en el encuentro, porque Borges combina con Bullón, va a enfrentar la marca de Burgos, va a enfilar hacia el área. Cae Bullón y Beltrán, que está en esta incidencia, al lado de la jugada, marca que es afuera el contacto. Lo vamos a ver nuevamente, porque hay contacto arriba y abajo. El contacto que cobra Beltrán es abajo, y está al límite. Hay que darle a la derecha al árbitro que está al lado de la jugada. Pero reitero, está muy, muy, muy al límite. Y no se puede apreciar muy bien el área. El tiro libre de Borges, que da en Jorge Ríos, y se pierde al tiro de esquina. Lo último del primer tiempo, insisto en esas polémicas. Para mí, un claro penal a Bullón. La otra, la segunda incidencia, Bullón deja alguna duda donde estaba parado Bullón a la hora de la infracción. Además, una jugada bastante rápida. Complemento. De movida, tiro libre para el Sanra. Amaga Matías Fernández y le da a Luca de León, que ingresó desde el banco por una y por dos. Termina yendo ese elevado el remate de Luca de León. Ahora va Artigas con Marcos Burgos. Corta la cava, le va a quedar a Manolo Martínez. Que no le entra bien. Su remate se pierde de ancho defectuoso y afuera. Atención porque hay una nueva polémica. Pelota larga a Bullón. Termina cobrando infracción en ataque Beltrán de Bullón a Ríos. No da sensación de falta. Y después, para mi gusto, Ríos quiere tocar el balón con la mano. Para mí, penal, que no sanciona al árbitro porque, insisto, cobre una falta que no existe en favor de Artigas. Para mi gusto, reitero, jugada de mano de penal. Artigas que iba con Fajardo, que va a buscar, va a pelear, va a luchar. Y en el cuerpo a cuerpo con Hernández cae. Nada dijo Beltrán. Siga. Se reclamó también penal. En fila de Artigas. La vemos nuevamente. Esa disputa de Fajardo. Es muy difícil porque incluso está tapada la imagen si termina existiendo un contacto abajo. De Hernández. Hay que darle a la derecha al árbitro en esta. Bastante confusa, bastante enredada. Está de frente. Martínez con el córner. Despeja la zaga. Y este remate que tiene una extraordinaria intervención de Víctor Reyes, que la manda al córner. Un latigazo bárbaro que venía de fuera del área. López que va a combinar con Luca Deleón. Va a girar. Va a filtrar nuevamente para la proyección de Mauricio López. Que pone en viva al área. Despeja Ríos fallido y pega en la mano. Este es claramente un acierto del árbitro y un desconocimiento de los reclamos de San Rafael. Porque hay un rebote previo. Ríos no tiene ninguna intención de que su despeje den la mano. Claramente aquí acierto del árbitro. No es penal esa mano. Luca Deleón con el amigo. Mauricio González y el cabezazo. Que tiene el pique previo. Que complica Facundo Deleón. Que mete un manotazo extraordinario. Para mandarla al tiro de esquina. Filtran pelota. Para el pata. Aventancor controla bien. Pero el remate bastante mordido. Queda en las manos del arquero. Otra para el Sanra. Que iba con pelota quieta. Con el envío de Luca Deleón pasado. Luciano González que gana en el juego aéreo. Pero el cabezazo se termina perdiendo afuera. Otra pelota quieta para San Rafael. Esta vez desde la esquina. Buscaba el tanto del empate. El envío es de Luca Deleón. El que conecta es Parodi. El que pelea la segunda pelota. Juan Pablo Hernández. Pero Facundo Deleón. Se termina quedando con el esférico. El pata. Ventancor en largo. Buslón que va a ganar en el cuerpo a cuerpo con. El futbolista Cándal. Pide en penal. En ese contacto. Desestima el árbitro. Para mi gusto coincido. No hay contacto de penal. Lo vamos a ver nuevamente. Un cuerpo a cuerpo. Para mi gusto. Cuando siente el contacto de la cadera de Cándal. Buslón se deja caer. En esta para mi acierta el árbitro. Y el final del partido. La victoria de Artigas. Los dos terminaron con 10. Expulsado Gómez. En Artigas. La cabanza. Rafael.